Dios, no puede ir. Es que esa madre es como una protesta. ¿Qué es eso? Que ya no le da la fuerza, pa. Y canta a jalarte. Yo también veo luego así, en este lado, en pindola, así, pintando y eso. Es más rica a jalarle la cuerda. Esto es realmente muy divertido. Y ahí también. Y aquí está pis chilling según tengas medios de comunicación saludos. B supers a la cara de intercambio de barrio de barrio de barrio de barrio de barrio menudo y 행 pastillas todos los juxtos. Est я motor acog Conf当然 es mal. Va a ir. ¡Gracias!